Bueno, mi primer deseo sería deshacernos de esos extraterrestres. ¡Tiene una tabla con un clavo! ¡Esclavizándonos! ¡Porque, gordos! Bueno, parece que los terrícolas ganaron. ¿Crees? Esa tabla con un clavo nos venció. Pero los humanos no se detendrán. Harán tablas y clavos más y más grandes hasta que hagan una tabla y un clavo tan grandes que los destruirá a todos.